¡Sé mi aliado esta noche! ¡Sé como el fuego que arroja el volcán! ¡Gracias por entrar en el círculo gula! ¡Sé mi aliado esta noche! Todos connegados a la luz de una canción Un coro de bardos cantan con el corazón Frota la energía, la alegría y la ilusión Los viejos gulares que abresaban su pasión Sean bienvenidos a este circo probador Hoy todo es posible, un hechizo nos unió Sé un malabanista, un satinbank y soñador O un ala del bosque y de un cuento se escapó ¡Sé mi aliado esta noche! ¡Sé como el fuego que arroja el volcán! ¡Gracias por entrar en el círculo gula! ¡Sé mi aliado esta noche! Dulces melodías van sonando sin cesar Siguen las tonadas con francia medieval Ritmos de aire celta que te animan a avanzar Surge la catarsis, nunca pierdas el compás Un cielo estrellado de sueños que flotan libres Que anhelan la atención de un niño que escape de sus cadenas Un viejo teatro que sigue narrando historias Que nunca tienen fin Tu vida por más que cubrir ¡Sé mi aliado esta noche! ¡Sé como el fuego que arroja el volcán! ¡Gracias por entrar en el círculo gula! ¡Sé mi aliado esta noche! ¡Sé mi aliado esta noche! ¡Sé mi aliado esta noche! ¡Sé como el fuego que arroja el volcán! ¡Gracias por entrar en el círculo gula! ¡Sé mi aliado hasta el final! ¡Sé mi aliado esta noche!